Vamos a ver la nueva aplicación ToMe que ha lanzado Telefónica Digital a nivel mundial. Este sería el logo de la aplicación, que tiene aspecto de una aplicación más. Tendríamos un listado de cuáles son los contactos que tenemos que ya tienen descargada la aplicación y para poder comunicarnos con ellos. Seleccionamos a la persona y aquí nos aparecen las distintas opciones que tenemos para comunicarnos. Mandar mensajes, darle una imagen, llamar por teléfono a través de IP, mandarle una localización o dejarle un mensaje de voz. Si elegimos la opción de mandar un mensaje, pues sería mensajería instantánea. Le llegaría el momento y podríamos hablar con él. También podemos mandarle una imagen, bien que hagamos ahora, bien que tengamos ya seleccionada en el teléfono. También podemos llamarle a través de IP. Podemos mandarle una localización para decirle dónde estamos. Y podemos dejarle un mensaje de voz. Hola Nacho, llegamos en un momento. De momento esta aplicación está disponible para sistema operativo de Apple, iOS, y la idea es en breve que se comercialice también con otros sistemas operativos como Android. ¿Por qué empieza la situación? Bien, desde que se hemen, ensướna todo el funcionamiento interno. Muchas gracias. Gracias.